Hola a todos y bienvenidos a un nuevo haul Bueno, hoy os traigo un haul de Shane Como habréis visto en el título Que creo que todo es ropita No sé si pedí algún accesorio también No sé, lo vamos a descubrir, ¿vale? Porque hice el paquete Oye, el paquete El pedido hace un par de semanas Y ya, la verdad que no me acuerdo muy bien lo que pedí Pero bueno Esa es la magia del directo El ir descubriendo las cositas juntas y juntos Y bueno, me lo voy a ir probando todo también Para que lo veáis puesto Que sé que os gusta Los enlaces los dejo en la cajita de información como siempre El código de descuento os lo dejo por aquí actualizado Y ya sabéis que cada cierto tiempo me van cambiando el código Así que el último que me hayan mandado Os lo voy a dejar por aquí abajo Y también en la cajita de información Y nada, bueno Esto es un poco preparándonos, ¿vale? Para la temporada otoño-invierno Ya dejamos atrás el verano La ropa de verano Los bikinis y todo eso Y nos ponemos ya en marcha Con la temporada de otoño-invierno Así que he pedido bastantes cositas Espero que los dos paquetes sean de lo mismo, ¿vale? Porque no los he abierto Y no tengo muy claro Que viene en cada paquete Así que bueno Si os parece bien Vamos a abrir primero el pequeño Y después abrimos el grande Y nada, tengo un montón de ganas Porque es verdad que aunque aquí en Málaga El verano se alarga demasiado Vaya, el año pasado Recuerdo que en noviembre, que empezó noviembre Y todavía llevábamos manga corta Pero ya me hace ilusión Tener las primeras cositas De eso, de entretiempo De más fresquito De chaquetita Entonces, vaya Cuando ya empiece a hacer un poquito de fresco por la mañana Soy la primera que ya me pongo con el cambio de armario Porque me encanta Soy una rara Porque sé que a la mayoría de gente Odia hacer el cambio de armario Pues a mí me encanta Me encanta eso Guardar ya la ropa de esa temporada Sacarlo del año pasado Ver pues eso Que es lo que tengo Que es lo que pienso que ya no me voy a poner En fin Esa cosita Pero bueno, no me voy a enrollar más ¿Vale? Y vamos a abrir el paquetito pequeñito A ver Vale Es que no sé Bueno, sabéis que Que en Shane Muchas veces Te traen El Adiós He roto también la bolsita Bueno, no pasa nada Te trae como los pedidos por separado ¿Vale? Algunas veces Espera, te voy a poner El móvil en silencio Los paquetitos por separado ¿Vale? A lo mejor haces un pedido Y te viene algunas veces Pues un paquetito un día Y otro paquetito otro día Entonces El paquetito pequeño Era solamente una prenda Que me he cargado la bolsa Pero bueno No pasa nada Y Es bueno Es que ya el color Ya solamente con ver el color Me flipa Y es que el año pasado Ya me dio por el rosa Es que por eso digo Que me encanta Hacer el cambio de armario Para ver Que es lo que tengo Porque ya no me acuerdo La ropa que tenía Del invierno pasado Algunas cosas sí Pero la mayoría no Entonces pues Cuando hago el cambio de armario Digo Ah, pues mira Me hacen falta jersey Me hacen falta pantalones Me hacen falta, ¿sabes? Entonces Sé que el año pasado Me dio por el rosa Bueno, sobre todo Durante el verano He tenido varias cosas rosas Ya podéis ver Lo que llevo puesto hoy Y este año Tiene pinta De que también Me va a seguir dando Por el rosa Y bueno Vi este jersey Bueno, es que no podéis ver La calidad que tiene, ¿vale? Pero es increíble Es increíble La textura que tiene De tipo jersey Que no pica, ¿vale? Hay prendas De a lo mejor De otras marcas Que tú nada vas a comer Los llaves que pica Pues esto Tiene pinta Vaya Súper suavito Que no sé si lo podéis ver Mirad los puñitos Aquí con el fruncido El cuello El cuello también Tiene aquí Un poquito de 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 cuellito alto, ¿no? Un cuellito medio Más o menos Súper bonito El No es ni muy largo Ni corto No sé De 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 largo Está bien A ponerlo por encima Del vaquero O incluso A lo mejor Meterlo por Por dentro A mí es que me gusta También los jerseys Meterlo por dentro Del pantalón Pero bueno A ver cómo queda Pero vaya Y el color es precioso Yo creo que esto Va a favorecer Un montón Vale, ahora ya sí que sí Vamos por el paquete grande Que aquí estoy tocando Ya estoy aquí tocando Algo Un accesorio Que sabéis que yo no soy mucho De De accesorio De coger mi accesorio Pero bueno Quiero Innovarme un poco Vale Quiero No sé Abrir un poquito De horizonte No solo ropa Sino invertir un poquito También más En bolsos Zapatos Cinturones Joyería Que eso Mira, ahora mismo No llevo nada Eso me gustaría También Un asunto pendiente De ponerme un poquito Más de joyería De No sé Ir innovando más En los looks Pero bueno Vamos a abrir Este Pedazo de paquete Vale, vamos a empezar A sacar cosita por cosita Vale Bueno, lo primero es esto Que es que lo vi Yo creo que os va a encantar Porque es que es súper chulo Me encantó nada más que verlo En la web Y es verdad que Tengo un problema Porque es que ya tengo Un montón de chaquetas Y de chaquetones Y de todas clases Pero es que me flipo Me flipan las chaquetas Y es que vi esta Y es que me flipo Ahora sobre todo Para el otoño No sé Es que tiene Un color Mira Y un Y un diseño Mira que chula Mira que chula La chaqueta Es así como Como acolchadita Pero no es muy gorda ¿Vale? No es chaquetón La verdad que No sé Es finito ¿Vale? Es como Chaquetón Pero finito Y es que el color Y la Y eso Las florecitas Y eso me encantó Tiene aquí Como brochecito ¿Vale? Va por brochecito Mira ¿Veis? Los florecitos Y por dentro Podéis verla El acolchado Pero vaya Es súper chula Esta así Con unos vaqueros Y una camiseta No sé Debajo Blanca O no sé Ya iré Ya iré probando A ver cómo la combino Porque esta es como Muy Es una chaqueta Muy especial Que ya Coge Todo el protagonismo Al look Y eso A ponerlo Con algo Un jersey Blanco Yo lo veo más Con un jersey blanco Pero bueno Ya iré Experimentando Vale Siguiente paquetito Que tenemos Por aquí Vale Esto Me dio El año pasado Por comprarme una Que me compré Me llegué a comprar Una en primar Rosa ¿Cómo era? Como color Rosa Empolvado No sé Un rosa Así fuerte Y la verdad Que me la puse Me la puse Bastante Y me quedé Con ganas De una Un color camel Estuve mirando En color camel Y en color negro Y al final Se acabó el invierno Y no me la compré Así que ya El otro día Volviendo a la web De Shein Vi esta Mirad Es que no Os podéis creer La calidad Que tiene Es que perfectamente Podría ser de Zara Es que tiene Hasta la almohadilla En los hombros Es que no se ve Porque la tiene Dentro del forrito Pero tiene La almohadillita Esta en los hombros Bueno es una blazer ¿Vale? Que no lo he dicho Pero vaya No me digáis Que no parece Que sea de Zara O de Mango O de alguna tienda De estas Con sus botoncitos Sus bolsillos Es súper chula Le hace falta A lo mejor Un poquito De plancha Pero cuando Cuando la planche Esta queda Vaya Súper bonita Vale Siguiente Esto Vale Esto es un jersey Siguiendo con la moda De este verano De los nuditos Aquí delante Que a mi Me ha flipado Mira que yo no La verdad que yo no soy Muy de moda ¿Vale? Yo soy Yo soy No sé Muy Muy básica ¿Vale? Yo mis pantalones Mis camisetas Y a lo mejor Algo que sí que me guste Mucho Pues a riego Pero Esto de seguir la moda Que si los pantalones De campana Que si no sé cuánto La verdad que a mi no me va Pero la tendencia esta Que ha salido este verano De las camisas Con los nuditos Aquí Desde la primera vez Que lo vi La verdad que me gustó Así que ahora Por lo visto En invierno Sigue la misma tendencia Así que ahora Pasamos de camisas A Jerseys Entonces Pues eso Me cogí este jersey Con los nuditos Que hombre Obviamente En pleno diciembre No vas a ir así Tal cual Pero ponerlo a lo mejor Un top Debajo No sé Ya lo iré Ya lo iré viendo O si no Ahora cuando empiece A refrescar Un poco Aunque el jersey Es gordito Pues a lo mejor No sé No sé Ya lo iré viendo Cómo me lo puedo poner Debajo Pero Pero eso Me cogí el jersey Este El color es así Clarito Con los nuditos Muy chulo Siguiente Aquí tenemos este jersey Que Abre un poco Porque me gustó Pero es de esas Prendas Que ves En la página web Y te gustan Pero Te queda la duda De que si en persona Te va a gustar Bueno Pues este era uno de ellos Pero por lo que estoy viendo Me encanta Mirad 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 que chulo Pues las florecitas Estas amarillas Es un jersey Gordo ¿Vale? Este es gordo Gordo De los días Esto que hace más frío A ver si lo podéis ver bien Es janchito Porque me cogí la talla Ya no sé Si me cogí la S O la M Pero es janchito Y está súper chulo Yo creo que también Es súper favorecido Este color Que da como más Más luz Muy chulo también Vale Otra cosita Es otro jersey Y es que no No podía faltar otro jersey Que creo que me lo cogí Igual que el rosa ¿Vale? Que era el mismo ¿Dónde está el rosa? Porque es que había un montón de colores ¿Vale? No solo estaba el rosa Había un montón de colores Entonces creo Que como esto luego Es lo que más me pongo en invierno Me cogí este rosa Y el mismo En este azul aguamarina Que es súper chulo también El color Mira así Es el mismo que el rosa Con el cuellito El fruncido en la En la mano Bueno en la muñeca Pero en este color Que también es Es muy favorecido La verdad No sé Tengo ganas De colores vivos No tengo ganas De negros Y de estos colores apagados Que te sueles poner En otoño e invierno No sé Tengo ganas De colores Llamativos Y de un poquito De vidilla Y ya lo último Lo último Son dos accesorios Los accesorios Que uno Es un bolsito Que no sé por qué Me he cogido un bolsito Porque tengo 800.000 Pero bueno Me he cogido un bolsito ¿Vale? Ya os digo Que quería un poquito Innovar Enseñar también Cosas diferentes Que no todo fuera ropa Y eso Me cogí este bolsito Que la verdad Que me parece Una monería Para cuando solamente Llevo El monedero La cámara Y el móvil Aquí Aunque parezca pequeño Cabe Tiene pinta De que va A caber Esa cosita Y bueno Tiene aquí Su Su Correa La vamos a poner ya Para que la podáis ver bien Porque si no Así la verdad Que parece Un neceser Si no le pongo la correa Ahí está Ahora sí Bueno Tiene también Esto para ponerlo Diferente Longitud Porque si Te lo quieres poner aquí O te lo quieres poner Un poquito más Tipo bandolera La verdad Que aquí está mono Y eso Como os he dicho Es pequeñito Pero Pero funcional Que te cabe La verdad Te cabe Mirad A ver donde tengo el móvil Este es mi móvil Que el iPhone 15 Pro Y mirad O sea que tan pequeño No es Y como es anchito Me cabe también El monedero Y la Y la cámara Así que Este la verdad Que me va a venir muy bien Me va a venir muy bien Este bolsito Si voy solo A algún lado Por la mañana Porque ya sabéis Que bueno Cuando yo voy con los niños Que si la botella de agua Que si la merienda Que si los pañales Pues ahí ya necesito Un bolso más grande Pero cuando yo vaya A algún sitio No sé De compras O algún sitio sola Este me va a venir súper bien Y ya por último Un cinturón Que pensaba Que no tenía cinturón Pero el otro día Encontré Que tengo uno negro Y me he cogido Otro negro Pero bueno Ya hasta no pasa nada Así tengo Para combinarlo Y tiene la La medallita Esta en color dorado Que por cierto El bolso También tiene Los tonos dorados O sea que me combinaría También súper bien El cinturón Con el bolso Y bueno Es un cinturón normal ¿Vale? De color negro Que parece como No pero si en negro Tenía también como Un Parecía como un marrón Así muy oscuro Pero no Es negro negro Y ya está Y con su medallita Y ya está Esto es todo Por el Por el haul de Saint Espero que os haya gustado Que os recuerdo Que os dejo Todos los enlaces En la cajita de información Y ahí está todo ¿Vale? Ahí está toda La información Del vídeo Información general Mi apartado de correos Que ya Me lo saqué hace poco Por si me queríais Mandar alguna cartita O algo Y Y ya está Que nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Que muchos besos Que gracias por estar ahí Un vídeo más Y adiós ¡Suscríbete al canal!